Los Nocheros iniciaron su historia musical en 1986, desde aquel entonces hasta hoy no han hecho más que crecer y consagrarse a nivel nacional y mundial como uno de los grupos de balada folclórica más reconocidos. Sin embargo, deberán afrontar una nueva etapa por la salida de Quique Teruel. El cantante anunció su salida del grupo el 22 de enero del corriente año a través de un vivo que hizo desde su cuenta oficial de Instagram. Allí, Quique Teruel reveló que su paso al costado de Los Nocheros no estaba ligado a ningún problema interno ni a otras aspiraciones profesionales. La cita será el 30 de junio en el Movistar. Y estar arena, en Buenos Aires. Será una noche única, con grandes artistas invitados, para decirle adiós a un amigo y desearle lo mejor, expresaron desde las redes oficiales de Los Nocheros. ¿Cómo será el show de Los Nocheros? Vaya donde vaya es el nombre que eligieron Los Nocheros para ese último show que brindarán junto a Quique Teruel quien en su momento aseguró, estoy yéndome del grupo en uno de los mejores momentos de mi vida. Estoy bien con los chicos, una excelente relación con Mario, Alba y Rubén. Esa noche, la familia de Quique Teruel estará presente para acompañarlo y sonarán los temas más recordados de su paso por Los Nocheros. Sin duda será una fiesta de despedida cargada de emoción que guardará por siempre en su corazón el inolvidable Nochero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!